¡Jodiloncito, Mastache! Pero si ese muchacho es el más sano y castos que puede haber en este pueblo, Chabela. Eso creía yo, Padre Amaro, pero las apariencias engañan. Cuando me lo encontré, estaba con los ojos rojos, irritados y sudando. ¡Jodilonza, Juan! Y lo vi sacar ese objeto inspirado y forjado en el más oscuro de los infiernos de la lascivia y la concupiscencia, Padre. ¿Pero qué objeto? Uno que decía 3X en la etiqueta. ¿Odiloncito, Mastache, el español? Sí, Padre. ¡Qué canalla y perverso! Bueno, ¿y tú qué hiciste, Chabela? No habrás aceptado ver eso, ¿verdad? ¡Jodilonza, Juan! ¿Qué me dejé llevar por el demonio del mediodía? Pues es que yo quería saber. No escucha tantas cosas que no solo la vi, hasta me emocioné, Padre. ¿Te emocionaste? ¿En qué nada? ¿Por qué me pega, Padre? Si él me la ofreció. ¡Cállate, Finister! Bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me dices? Chabela, vení acá, Macha. Pónmela para que te la ponga. ¡Olé! Tomála con las dos manos. ¡Abre bien la boca, Macha! ¡Pierradísima! Pero no le hiciste caso, ¿verdad? ¡Ay, solamente no atreví a darle una chupadita! ¡Pierradísima! ¡Olé! ¡Ay, no, no! ¡Eso él me la metió en la boca! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tienes, hombre? ¿Ahora qué traes? Es que así sucedió, Padre. ¡Verecunda! ¡Eso es candida! ¡Eso no es una confesión! ¡Es un descaro! ¡Ay, mi Padre! ¿Y cuántas chupaditas le diste? Pues varias. Pero la verdad no me gustó. Sabía feo amargo. Oye, lo bien, vícate lo que te voy a decir. Te pruebo terminantemente. Que reguez con Odiloncito Mastaché. Yo luego me arreglo con él. Está bien, Padre. Pero no se le ocurra comprársela. Porque la anda vendiendo. Eso sabe espantoso. ¿Comprársela? Sí. Abre, Chabela, ¿pero de qué me hablas? ¿De la garrafa de licor? Con una etiqueta de 3X que me quiso de... ¿Todo este tiempo me estabas hablando de esta garrafa? Sí, Padre. ¿Usted qué me entendió? Nada, hija. Nada, nada. No, no, no. Dale una chupadita a una garrafa. No es pecado, Chabela. Entonces no me voy a ir al infierno. No, no, no. Ojalá, ojalá. ¿Qué? Ojalá te vaya bonito. Ah, Padre, gracias. ¿Qué harías sin sus años con cero? Ay, Dios mío. ¿Cuándo me llenes de... Es usted un santo, Padre? Ay, no llores, Padre. Porque me voy a darse de usted, Padre. Mira, para que se consuele, le voy a dejar la garrafa, Padre. Sí, ya vete, por favor. Ya me voy, Padre. Gracias, Padre. Es usted un santo, Padre. Yo siempre quisiste ser bombero o camarógrafo. ¿Qué es el camarógrafo? Sí, señor. Gracias.